Música María Gloria Bautista López, sexta sesión de Tai Chi. Tú vamos a ir directamente a derrumbar las corrientes energéticas de las montañas con las manos, de las 18 manos del Buda. Como es largo, este nos va a servir tanto para el calentamiento como para el ejercicio, que vamos a realizar. Lo voy a hacer tanto de frente como de espalda. Comienzo con la secuencia para que sepas de dónde viene este movimiento. Es el tercer movimiento de la tabla que vamos a ejecutar. Vamos a hacer la forma corta de las 18 manos del Buda. Y te acuerdas, el primero era la postura meditativa. Piernas separadas al ancho de la cadera, los brazos están hacia los lados. Comenzamos con la barbilla ligeramente hacia abajo, flexionamos las rodillas y manos abajo, cerradas. Estiro piernas, elevo las manos con las palmas de la mano hacia abajo, las elevo solo hasta la altura del ombligo. Y como si empujáramos la energía hacia abajo del tantien, que llevando es elevar y ascender la energía de la tierra hacia el tantien inferior. Y al mismo tiempo estiro rodillas, manos, barbilla, bajo barbilla, manos, rodillas. Postura meditativa. De aquí nos quedábamos abajo, ¿verdad? Y girábamos la mano derecha, subíamos rigiendo con el dedo pulgar y estirábamos rodillas, elevábamos brazos y empujábamos arqueando la columna. Luego bajábamos el brazo por delante, quedando el brazo derecho abajo, el brazo izquierdo arriba. Subimos el brazo izquierdo y empujamos con la mano derecha hacia abajo. La mano izquierda cambia el nivel del corazón y la mano derecha pasa hacia el lado. Y de nuevo arqueamos. Y la tercera vez, bajamos y quedó la mano izquierda arriba, derecha abajo, pasamos la mano derecha, frente al pecho cambiamos y volvemos a elevar las manos hacia el cielo. Luego bajábamos las manos en cruz y vamos a llevar la mano izquierda con el pulgar, tocando el pulgar, aquí la parte del dedo pectoral y con la mano derecha empujando hacia el lado. Llevamos el peso hacia la pierna derecha, elevamos la pierna izquierda y abrimos a un y medio de los hombros, flexionamos las rodillas. Aquí flexiono las rodillas, estiro las rodillas, hago un círculo con el brazo izquierdo que baja hacia el lado izquierdo y hago un círculo con el brazo derecho. Y baja de nuevo hacia el pecho señalando con el dedo pulgar y el índice. De aquí flexiono las rodillas y me quedo. Estiro las rodillas, me quedo. Y luego giro los pies hacia la derecha que se llama la postura del saltamonte y llevo el peso hacia la pierna izquierda. Estiro el brazo derecho hacia adelante como si empujara una pared. Y llevo la mano izquierda hacia atrás con el pulgar señalando hacia el suelo y la palma de la mano hacia atrás. Regresamos los pies y la cadera, regresamos el brazo con la rodilla flexionada, palma de la mano hacia arriba y apoyamos de nuevo el dedo índice y el pulgar. Estiro rodillas, hago un círculo con la mano derecha y la bajo hacia el lado derecho, flexionando la rodilla. Y ahora la mano izquierda con el dedo índice y el pulgar. Giro ahora los pies en la posición del saltamonte hacia la derecha, llevo el peso hacia la derecha, giro el tronco y empujo hacia adelante con la mano derecha. Y la mano izquierda la llevo de nuevo hacia atrás con el dedo pulgar hacia abajo y la palma de la mano hacia atrás. Regreso, regreso flexionando las rodillas y la cadera, si bien flexionadas, peso en el centro y traigo la mano derecha y la apoyamos. Estiro rodillas, hago un círculo con la mano derecha, izquierda y la bajo hacia abajo. Hago un círculo con la mano derecha y flexiono, bajo barbilla, flexiono. Empujo hacia adelante la mano y ahora la mano izquierda va hacia atrás, siempre con el dedo pulgar hacia abajo y la palma de la mano señalando hacia atrás. Estiro rodillas, traigo brazos, elevo barbilla, bajo barbilla, brazos, rodillas. Estiro rodillas, ahora hago el círculo con la mano derecha, estiro un poquito la barbilla y bajamos. Y ahora traemos, ¿verdad? Bajo barbilla, bajo el brazo, flexiono rodilla y traigo la mano izquierda. Empujo con la izquierda hacia adelante y la derecha va hacia atrás. Aquí ya cambiamos. Para hacer el final, traemos la mano derecha, haciendo una media luna desde atrás hacia adelante. Agarramos la energía de la tierra, la elevamos para llevarla hacia el tantí en superior. Estiro rodillas, elevo brazos, elevo barbilla. Bajo barbilla. Y ahora hacemos punta, talón, punta, talón. Como si escupiéramos una jarra. Entonces habíamos quedado aquí, bajamos la barbilla y empezamos. Punta, talón, punta, talón. Ahora lo voy a repetir de espalda. Habíamos quedado aquí, hacemos esto. Estiro rodillas, abro brazo, barbilla y traemos. Giro hacia la izquierda, giro el tronco, llevo la mano derecha y la mano izquierda hacia atrás. Giramos hacia la derecha. Traemos cadera, rodillas y el brazo estiro. Brazo, barbilla. Bajamos. Estiro rodillas, estiro brazo, elevo barbilla. Bajo, ahora el brazo, flexiono rodillas, bajo el brazo, traemos brazo, bajo barbilla. Y ahora, ¿verdad? Tiro ahora hacia la izquierda. Tiro el tronco hacia la derecha y flexiono. Eso. Regresamos. Vuelvo de nuevo, hacemos un círculo. Traemos una derecha. Y voy hacia adelante. Regresamos. Hago un círculo ahora con la derecha. Y vamos. Llevamos la mano. La mano de grulla. Y hacemos la punta, talón, punta, talón. Que sería esto mismo aquí, que es punta, talón, punta, talón. ¿Veis? Y volvemos a repetir de nuevo de frente. Postura meditativa, toda la forma. Tres veces. Elevamos las manos hacia el cielo. Tercera vez. Y de aquí venimos para acá. Llevamos la mano derecha hacia arriba. Traemos la mano izquierda. Peso hacia la derecha. Abrimos con la izquierda. Estiro rodilla. Acuérdate, hago el círculo. Barmilla. Bajo barbilla. Bajo brazo. Flexiono rodilla. Tiro hacia las piernas de saltamonte. Llevo el peso hacia la izquierda. Y bajo derecha. Plante izquierda atrás. Regresamos la cadera. Con la rodilla flexionada. Peso en el centro. Estiro. Cambio la postura de la mano izquierda hacia arriba. Y vamos. Bajamos. Estiro. Círculo con la mano derecha. Traemos la izquierda. Tiro hacia la derecha. Peso hacia la derecha. Tiro el tronco. Y las manos. Regresamos. Círculo con la izquierda. Bajamos con la derecha. Círculo hacia adelante. Y bajamos. Círculo con la derecha ahora. Círculo con la izquierda. Y empujamos. Por último, traemos las manos. A lo que fluya. Traemos toda la energía. Punta talón. Punta talón. Muy bien. Vamos ahora. A estirar un poco. Ahora hacia el otro lado. Agradecemos a la luz y a la energía de la derecha. Te veo en la próxima sesión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!